Ecuador logró el título del Panamericano Juvenil de Ciclismo de Cochabamba, Bolivia. Ocho medallas de oro, siete de plata y cuatro de bronce, logró la delegación tricolor, dejando en planos secundarios a potencias como Colombia y México. Sin embargo, Ecuador no hubiera logrado el título porque al menos dos campeones panamericanos no iban a viajar por falta de presupuesto. A última hora nosotros, cuando nos dijeron que no podían cubrir los pasajes de Chico Montt, la Federación Ecuatoriana de Thaís y de Lenín, nosotros nos lanzamos con la fe, más que todo sabiendo la capacidad de ellos. Gracias a la concentración yo pude ir a ese viaje, ellos pagaron los pasajes del mío y el de Lenín Montenegro, que igual tuvo muy buenos resultados. Si no fuera por ellos, no hubiese estado presente en el Panamericano, no hubiese ocurrido todo ello. Me siento orgulloso, fue mi primera competencia fuera del país. Muchos de estos ciclistas juveniles volverán a representar al país en el Panamericano Absoluto. Ahora llego a Galápagos y creo que por la misma debo salir a un Panamericano élite de mayores en México y seguirme preparando para poder llegar a los más altos. Ahora solo esperan que el apoyo ofrecido se haga realidad para seguir cosechando títulos a nivel internacional. Y todos pensamos que este sea el grupo que encabece el nuevo ciclo olímpico en el área de velocidad. Esperemos que el Ministerio de Deportes, que el gobierno nos apoye, que lo incentiven con la beca. ...en el decenio de los ochenta para Ecuador y para el país colombiano. Ahora viene a la... Señoras y señores...